Siempre soñé con encontrar un amor Siempre encontré una razón para vivir Siempre soñé una mujer como tú Que me encendiera la luz para ser feliz hoy junto a ti Encontré la caricia que me llena y esa dulce sonrisa tan amena Encontré aquellos besos que he soñado y el aroma tan fresca de tu piel Encontré comprensión como yo nunca En ninguna persona la encontré Encontré tantas cosas que me gustan Encontré aquel amor que yo soñé Encontré Y ya te encontré chiquita Juro atardecer mi compa Siempre soñé Siempre soñé Con encontrar un amor Siempre encontré Una razón para vivir Siempre soñé Una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz hoy junto a ti Encontré tu sonrisa, tus enojos Que le ponen sentido a mi existir Encontré la mirada de tus ojos Reflejando mi imagen para mí Encontré tu figura entre mis brazos Tu cabello rizado en espiral La dulzura de tu docente amo Encontré a la mujer más especial Encontré tu amor